Bueno, yo creo que tiene que haber una propuesta de ley de bienestar animal a nivel estatal. Esa ley necesita, como todas las leyes, pero en este caso, el asesoramiento de los expertos, de los veterinarios, etc. No estamos hablando de leyes que protejan del maltrato, sino de leyes que, partiendo de no maltrato, garanticen una vida razonable de los animales conforme a su naturaleza. Gracias por ver el video.